Amigos, en esta parte recibimos al periodista Armando Gómez desde Costa Rica con el informe de la situación que se vive a raíz de las protestas y la huelga indefinida que mantienen los sindicatos desde hace ya una semana. Armando, bienvenido. Un gusto saludarte hasta ahora, Gustavo, para informarte de este quinto día de huelga que ha transcurrido ya ahora con un acento más de fiestas patrias en este país centroamericano. Nos encontramos específicamente en un lugar donde se efectuó un acto muy conmemorativo de la independencia de Costa Rica, como es la llegada de la antorcha de la independencia centroamericana que ya llegó a la ciudad, a la noble y leal ciudad de Cartago en el centro de este país centroamericano. Pero antes de hablar de lo que está pasando o lo que ha pasado acá en Cartago, hablemos de Albino Vargas, el dirigente de los sindicatos, el dirigente de las personas que se oponen al plan de reforma fiscal que se discute en el Congreso. Hablamos con él sobre el futuro de la huelga, qué es lo que va a pasar los próximos días con la huelga en Costa Rica. Veamos qué fue lo que dijo. Este movimiento que está hoy en su quinto día, que el sábado será el sexto día y el domingo será el séptimo día y el lunes en su octavo día, su segunda semana, es un movimiento nacional ya, que ha rebasado las fronteras gremiales, las fronteras corporativas, las fronteras sindicales, para convertirse, para convertirse en un movimiento patriótico, multicolor, diverso. Y yo quiero que quede testimonio, que no quede dudas de que estamos viendo muchos fenómenos en esta huelga. Y uno de los fenómenos que estamos viendo en esta huelga es el periodismo del odio, el periodismo del odio. ¿Cómo algunos medios de comunicación se enseñan contra las personas que dirigimos este movimiento? Porque no tienen argumentos para enfrentar las razones que sostienen este movimiento. Bueno, es parte entonces del sentir de los sindicatos, Armando, que también están denunciando una campaña de descrédito al movimiento sindical en los medios de comunicación en Costa Rica. Armando. Sí, efectivamente, ellos han tenido una posición bastante polarizada o bastante crítica a ciertos medios de comunicación locales. Tanto así que en el transcurso de estos cinco días se han presentado ciertos enfrentamientos o cierto malestar con la prensa local, pues dicen que no los cubren completamente. Y eso lo traducen especificando sobre este tema en la famosa frase de los cuatro gatos que se viene mencionando desde inicio de la huelga el lunes, Gustavo. Pero además hablaron las autoridades del gobierno este viernes específicamente hablaron sobre el desarrollo de la jornada número cinco, el quinto día de huelga en Costa Rica. Veamos qué fue lo que dijeron específicamente. Le he dado un encargo a la ministra Patricia Mora, y el encargo político que le he dado a doña Patricia Mora es pedirle que también sirva de puente de acercamiento con diferentes sectores sociales que tienen observaciones sobre la propuesta fiscal. ¿Para qué? Para construir. Es decir, que una ministra de gobierno, de un gobierno nacional, de un gobierno diverso, amplio, sirva también como puente para llegar a entendimientos, para mostrar gestos, para llegar a acuerdos. Porque si hoy no afrontamos esta responsabilidad, las huelgas no serán o los bloqueos no serán por un proyecto fiscal, sino serán por una situación peor consolidada, que es donde nadie quiere llegar. Y de ahí nuestra disposición a trabajar y a dialogar para avanzar con este proyecto. Bueno, estábamos viendo al presidente Carlos Alvarado, Armando, con la posición, haciendo referencia a esta intención de dialogar, van a enviar a la ministra para la mujer para que establezca ese puente. ¿Cómo lo ves en estos momentos la situación? ¿Hay un camino para el diálogo en Costa Rica? Al parecer se está tejiendo una pequeña trocha, porque si lo pudiéramos decir así, se está tejiendo una pequeña trocha que va creciendo para el diálogo. Bueno, el presidente hablaba de Patricia Mora como un puente o como una mediadora o como una persona que tienda un acercamiento con los sindicatos, pero también se han ofrecido otras entidades a ayudar. Y hablamos específicamente del Consejo Nacional de Rectores y de la Iglesia Católica, que quieren servir como mediadores para salir de este conflicto. Lo que ya lo habían anunciado en días anteriores, después de cuatro días en donde tanto sindicatos como gobierno decían están dispuestos a dialogar, pero tenían precondiciones para ese diálogo. Entonces, dentro de esa trocha, ese caminito que se va abriendo poco a poco para el diálogo en Costa Rica, hay cuestiones muy interesantes, como si va a haber condicionamientos previos al diálogo o si se va a seguir el diálogo a pesar del movimiento de huelga, a pesar de que el proyecto de reforma fiscal no ha sido desconvocado en la Asamblea Legislativa en Costa Rica, Gustavo. Armando, y en relación a la seguridad, ¿cómo está la seguridad en estos momentos? Bueno, en la previa a este, o mejor dicho, en la previa sí, de este acto que se celebra acá o que se celebró acá en la ciudad de Cartago, las medidas de seguridad se han incrementado poco a poco. Después del acto han bajado relativamente. ¿Por qué? Porque es un acto de Consejo Gobierno. El Consejo Gobierno, que usualmente se desarrolla en Zapote, en San José, en la capital costarricense, se ha trasladado hacia la vieja metrópoli, que es Cartago, y por ende las medidas de seguridad se han elevado constantemente y sobre todo para prevenir pequeños atismos o pequeños conatos de protestas y de manifestaciones en la vieja metrópoli en Cartago. Y sobre todo porque aquí se celebró un acto muy importante para los costarricenses, que es la llegada de la Antorcha de Independencia Centroamericana. Una Antorcha de Independencia Centroamericana que ha sido protagonista en las últimas horas en Costa Rica, ya que ha enfrentado diferentes obstáculos para lograr llegar hasta la ciudad de Cartago desde que fue recibida por las autoridades costarricenses en la frontera con Nicaragua. Ahí enfrentó diferentes bloqueos y debido a esos bloqueos el ministro de Educación, Edgar Mora, decidió cancelar el recorrido terrestre, el recorrido que hacen estudiantes de secundaria y que posteriormente de esa antorcha se derivan otras antorchas que son custodias por estudiantes de primaria, se suspendió ese recorrido y se decidió hacer simbólicamente el lugar donde no va a llegar la antorcha terrestremente, pero de forma terrestre, se decidió hacer antorchas simbólicas. Y por eso se decidió trasladar esta antorcha vía aérea hasta la ciudad de Cartago, que es donde nos encontramos, para resguardar la seguridad de los estudiantes y también para evitar algún enfrentamiento con las personas que están promoviendo estos bloqueos. Que los sindicatos se han querido desapartar de las posiciones o por lo menos de los grupos que han organizado estos bloqueos, que todavía no se pueden alegar o no se pueden vincular con los sindicatos, Gustavo. Bueno, vamos a estar bien pendientes de la situación en Costa Rica. Armando, muchas gracias por tu reporte, gracias por toda esa información y esperamos que en las próximas horas entonces el gobierno, los sindicatos, se sienten a dialogar, a resolver el problema y que pase así la huelga. Muchas gracias, Armando. Perfecto, Gustavo. Solo para agregar, 53 millones de dólares ha perdido Costa Rica por estos cuatro, ya bueno, ya cinco días de huelga en Costa Rica. Y feliz día de la independencia a todos los centroamericanos, a todos los hermanos centroamericanos. Así es, feliz día de la independencia a toda Centroamérica. Gracias a ti por este reporte y con esta buena noticia. Y las felicitaciones a toda Centroamérica. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!